¿Qué es la pedagogía online? Hola, soy Chema, por si no me conocéis, y junto con Isa, con Ausi y con Ana vamos a ser los encargados de llevar a cabo esta formación interna sobre pedagogías online. A mí me toca empezar con este primer módulo, esta primera aproximación a lo que es una pedagogía online. Vamos a hablar de lo que es pedagogías y lo que es online. Ahora que está tan necesariamente de moda el tema del online, vamos a ver las ventajas que tiene, las ventajas, los retos, las necesidades, las cosas buenas, las cosas negativas que tiene la formación online frente a la formación presencial. Como cosa positiva de la formación online, lo primero que se puede decir es la flexibilidad. El hecho de que cada persona pueda organizar su tiempo dependiendo de esa disponibilidad de tiempo es una de las ventajas que tiene lo online. Lo online normalmente no exige estar todo el mundo a la misma hora en el mismo sitio, con lo cual, si una persona puede organizar su tiempo o su manera de aprendizaje de una manera totalmente distinta, porque eso suele ser normal, que cada persona, los ritmos de aprendizaje son distintos, la formación online posibilita ese tipo de cosas. Otra de las ventajas que tiene es la posibilidad de la actualización casi inmediata. El hecho de que si hay alguna novedad, algún vídeo, algún enlace, alguna noticia, algo que haya surgido, en ese momento, se puede incluir en la formación, mientras que en la formación presencial tendríamos que esperar a que pudiéramos hacer la fotocopia, meterla en el tema y demás. Esa ventaja se complementa porque ese aporte de novedad es un aporte que todo el mundo puede hacer. Es decir, alguien que ve una noticia interesante la aporta en los foros, los demás, con lo cual esa actualización y esa mejora de la formación es mucho mejor. Otra ventaja que tiene es lo que se llama el acceso 24-7. Es decir, mientras haya una conexión internet y tengan un ordenador, tú puedes acceder a la formación las 24 horas del día, todos los días de la semana. Cosa que a lo mejor tú a lo mejor quieres hacer una formación, obtienes el tiempo para hacer una formación un sábado y resulta que las clases están cerradas. Esa es una ventaja que tiene la formación online frente a la formación presencial. Otra cosa es importante también para el medio ambiente. La formación online evita los desplazamientos. No tienes que ir a una clase, no tienes que ir a un entorno. Y también hay una cosa importante y es que la formación online normalmente, tal y como está gestionada, evita lo que se llama la sincronicidad. Es decir, que esté todo el mundo a la misma hora en el mismo sitio. Eso, cuando damos los talleres, vemos que el taller empieza a las 5, que no sabemos si empieza a las 5, porque hay gente que llega más tarde, que puede llegar más tarde. Normalmente la formación online, en general, hay cosas que sí se pueden llevar así, que sean sincronas, que se llaman. Normalmente cada persona entra cuando puede, cuando va pudiendo y va compartiendo con el resto de las personas. Y otra ventaja que tiene la formación online, al depender de información y de la gestión de redes, es muy chivata. Para bien y para mal. Es decir, se puede hacer un seguimiento personalizado del desarrollo de la formación para evitar que si hay alguna persona que está atascada o una persona que un poco se está aburriendo o que tiene un poco de rechazo a esa formación, se le pueda dar un apoyo personalizado, incluso sabiendo de antemano que a lo mejor esta persona tiene un alto grado de posibilidad de abandonar la formación. ¿Algunos aspectos negativos que tiene la formación online? Pues, como hemos dicho, tiene la ventaja de que es muy flexible con los tiempos, pero también tiene la desventaja de que requiere de la voluntad y el trabajo particular de cada persona. Es verdad que la formación online se intenta ayudar, potenciar, acompañar, pero depende del trabajo, de la voluntad y del esfuerzo y de la organización de tiempo de cada persona. Es muy habitual dejar todo para el último día y entonces cuando vemos que hay tantas cosas que nos hemos hecho se van agobiando, nos vamos agobiando y vamos teniendo una posibilidad muy alta de abandonar la formación. Esa es una desventaja que tiene la formación online, pero como tal de ventaja hay que conocerla y saber que existe para poder evitarla. Esa es también la parte de nuestro apoyo pedagógico. Otra desventaja que tiene, está claro, no tiene la cercanía de lo presencial. Lo presencial, la carne, el tacto, el compartir, el ver, es muchas veces mucho más, y sobre todo con pedagogías que estamos llevando a cabo, mucho más impactante, mucho más interno que una formación a lo mejor en la que tú estás viendo una máquina. Todo esto se está cambiando porque hay muchas herramientas que posibilitan, entre comillas, un acercamiento, más o menos, o que esté lo presencial. Tipo Zoom, aunque no te das abrazos ni puedes tomar una cerveza, pero bueno, ya hay algo como presencial. Y ese es un poco el reto que tenemos en las formaciones online. ¿Qué tenemos que ir organizando? Es lo que yo he dicho, el contacto humano siempre es un plus. Es decir, el hecho de que muchas de las formaciones ya se estén posibilitando con el tema de vídeos, de presentaciones y demás, es para evitar esta brecha que existe entre que alguien con una foto te ponga un texto a que alguien con una cara que se mueve, que habla, que se equivoca, que mira para un lado, que mira para otro, que da un poco la imagen de cercanía, de aproximación. Y eso es un poco ese fallo o esa pequeña desventaja en la que tenemos que saber conocer para aprovechar. Y otra de las desventajas que tiene o de las cuestiones a tener en cuenta es la dependencia de la tecnología. Al ser formación online, está claro que la tecnología está entremedia. Y esta dependencia de la tecnología, esta desventaja es doble. Por un lado, la dependencia física de la tecnología, es decir, para hacer un curso online necesita un ordenador, necesita una conexión a internet más o menos estable, necesita una serie de recursos, ratón, televisión, electricidad, un espacio tranquilo, este tipo de cosas, bueno, son necesarias en esta formación online. Eso cae por su propio peso. Pero yo creo que también otra de las importantes cuestiones de la tecnología es lo que yo llamo el miedo a la tecnología. Se creó la idea de que había nativos digitales, personas que nada más nacer ya sabían manejar un móvil y se sabían manejar y programar un vídeo y demás cuando existían vídeos. Y yo creo que no, que en realidad todo el mundo es náufrago digital, que aprende a medida que va necesitando las cosas. Yo pongo siempre el ejemplo del WhatsApp. Hace tiempo había, y lo organizamos millones, si no millones, miles de millones, de cursos de manejo de Word, manejo de Excel y tenías tus 50 horas, 100 horas de manejo de Excel y demás y nadie aprendía porque la única manera de aprender Word es practicar. No he visto todavía un curso de WhatsApp y si he visto, he visto uno o dos. Pero todo el mundo lo ha aprendido de la misma manera. Alguien le cuenta algo, oye, tú sabías que la imagen, si le das a los tres puntitos, te hacen estas cosas, tú sabes que compartir... Ese tipo de cosas es lo que tendríamos que tener aprovechar y tener en cuenta en nuestra formación. No hay nada, muy pocas cosas, que se puedan hacer que se rompa Internet y si se rompe, se arregla y siempre está el control Z, que es volver al estado anterior. Y ese miedo es un poco el que muchas veces nos tapa o nos impide la participación en un curso online. No voy a ser capaz de... No voy a tener la suficiente inteligencia de mandar una foto. No importa. Todo el mundo aprende en ese sentido. Esto hemos analizado los pros, hemos analizado los contras. Hay que potenciar, como en todas las cuestiones de la formación, hay que potenciar las partes positivas y hay que tener en cuenta las partes negativas o los retos y convertirlas o tener... Al tenerlas en cuenta, modificarlas para posibilitar... Facilitar ese acceso. La formación online frente a la... A la formación presencial, la formación online no puede en ningún lugar no puede en ningún lugar ser una traducción literal de la formación presencial. Porque la formación online tiene sus particularidades. Lo que en ningún en ningún momento se debe convertir es en lo que muchas formaciones online se entienden como formación online que es en una página un montón de enlaces a PDF. Eso no es formación online, eso es entrar en una página con un montón de PDF. Hay que posibilitar y en este mundo que se están desarrollando mucho las aplicaciones, la didáctica, ya se está... Hay que acercar lo presencial. Y una de las fortalezas que tiene este equipo y que tiene este área es lo que denominamos la innovación pedagógica. Somos muy creativas en cuestión de... y estamos muy al día de lo que se necesita, del lenguaje que usan los chicos y las chicas, la población a la que vamos destinada y es la que van destinados nuestros proyectos y esa es una de las ventajas que tenemos que aprovechar. Pensar que no se trata de hacer una formación en la que pongamos un montón de PDF y ya está, sino que hablemos, acerquemos, traduzcamos nuestro día a día a esta parte online. Ese es el reto que se propone con esto. Por eso se trata de ir aprendiendo en conjunto. Se trata de un camino que vamos construyendo entre toda la gente que está participando y se trata de una de las bases que tiene la pedagogía y la pedagogía feminista que es la construcción conjunta de conocimiento. Lo que decía Freire frente a la pedagogía bancaria en la que hay alguien que tiene el dinero, que tiene el conocimiento, que tiene el poder y lo va dando como si fueran préstamos, que eso es muy básico o muy tradicional de la formación que hemos sufrido casi todo el mundo que estamos aquí. Hay que cambiarlo aprovechando esta herramienta y esta visión de que no hay un centro, de que todo el mundo está construyendo conjuntamente los conocimientos. Intercambiando información, es verdad que el papel de la persona que dinamice es un papel de dinamización, tiene que proponer y demás, pero todo el mundo a igualdad de condiciones propone, aporta, discute, modifica esa construcción conjunta de conocimientos que está en la base de lo que es la pedagogía feminista, al fin y al cabo defendemos esto, y es una manera de usarla y es una manera porque la formación online exige eso, simplemente ya que estamos en sintonía con esa línea pedagógica, aprovechémosla. A esta parte de innovación pedagógica, que es el tesoro del área de educación de MZC, se tienen que añadir cuatro tareas más por parte de quien organice una formación online. La primera es hay que lograr para evitar lo que hemos dicho del aspecto negativo de la formación online frente a la presencial, hay que lograr la implicación de las personas que participan. En este sentido que he comentado antes de que todo el mundo construye igualdad de condiciones y esa implicación tiene mucho que ver con hacer ver y hacer partícipes a las personas no de que están recibiendo una formación sino que están construyendo una formación. Con lo cual esa manera de hacerla partícipe potencia la implicación en la formación y evita uno de los riesgos que ya comentábamos que es el tema del abandono, el tema del me aburro, el tema del no me interesa o el tema del no quiero, no estoy en eso. Relacionado con eso, relacionado con eso, con el tema de la comunicación está el tema de la motivación, es decir, para implicar una de las maneras más fáciles es motivar. ¿Cómo se motiva? Con apoyo constante, con refuerzo constante, con una manera de ver la formación siempre distinta, que no sea lo mismo, que sea creativa, que potencie aspectos creativos y que potencie esa construcción conjunta de conocimiento que hemos dicho antes. Igualmente, otra de las tareas que tiene quien dinamice, porque al fin y al cabo no se trata de ser docente de, sino dinamizadora de este proceso, porque se trata de un proceso, se trata del refuerzo. Es decir, siempre hay que procurar que el alumnado se sienta acompañado en su proceso y que se le empuje en los momentos en los que vemos o los que podemos ver que no, bueno, que hay desánimo, que no se llega, que no se atiende o que por cualquier motivo no se participa. Ya he dicho que la formación online es muy chivata y sabe perfectamente el nivel de participación de cada persona, cuando entra, cuando no entra, y eso nos puede servir no para evaluar ni para controlar, sino simplemente como elemento para apoyar a la persona en su proceso. Y relacionado con ese refuerzo, hay refuerzos que no tienen por qué ser, digamos, que parece que no tienen por qué ser personales, me explico. En los cursos que nosotros organizamos, uno de los refuerzos que más valora el alumnado son los pequeños test después de haber acabado un módulo. Un test de estos de 5 o 10 preguntas que lo que sirve es A, para que el alumnado vea cuáles son los aspectos principales que tendría que haber analizado o que se tenía que haber centrado y en un test sencillo de 5 preguntas en las cuales inmediatamente sale la valoración muy bien, genial, has aceptado 10 de 10 o 5 de 5 o has tenido un 100. Ese simple hecho refuerza mucho la participación del alumnado. Es como un refuerzo positivo. Ese refuerzo positivo y está relacionado con este último punto que yo voy a hablar se da mucho y por eso hay tanto afán y por eso Ana va a hablar de herramientas de ese tipo con el tema de la gamificación. A la gente nos gusta jugar y nos gusta ir pasando fases y nos gusta ver que ese refuerzo positivo de hemos pasado fases pues se tiene. Entonces hay muchas 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 herramientas herramientas en los horas de la formación que potencian este tema de la gamificación. El tema de las medallitas que lo llaman los budgets es decir tú si eres la persona que ha la primera persona que ha participado en un foro si eres la primera persona que ha hecho más de 10 participaciones en un foro el tema de las evaluaciones el tema de quién más comparta incluso los retos que se pueden poner en las formaciones depende de cada formación eso potencia potencia la implicación del alumnado potencia la actividad del alumnado y potencia no de una manera competitiva sino simplemente de una manera de refuerzo positivo el trabajo que se está haciendo porque el reto es conseguir por eso decía lo de los PDF es conseguir que la formación online no sea una formación aburrida online sino que sea una formación que aproveche lo dinámico de lo online para hacerlo atractivo nosotros tenemos en MC2C la parte atractiva la parte de pedagogía lúdica y demás lo que tenemos que transportarla a la parte de detrás de la cámara y por último para explicar un poquito también en qué entorno nos movemos hay una diferencia entre lo que es la formación online digamos en dos niveles hay lo que se llaman los cursos online y hay una otra cosa que se llaman en inglés MOOC M-O-O-C es decir cursos online gratuitos abiertos y permanentes es decir hay una formación online que está más reducida en el tiempo reducida en el número de participantes los cursos online de casi todos los que tú te tienes que apuntar y tienes un temario a desarrollar en un tiempo concreto me refiero a tiempo de a lo mejor en un mes pero ese mes es el mes de abril no puede ser más que es cuando está disponible el profesorado para el apoyo pero luego hay otra formación que es la formación abierta en la que tú te puedes apuntar y vas haciendo las formaciones que ya te han propuesto a tu ritmo te dan unas indicaciones más o menos de en esta semana tendría que ser así en esta semana así 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 ya veremos que en el tema de la pedagogía es importante la temporalización pero tú lo vas haciendo cuando puedas es posible que tú empieces el curso en un mes que es justamente cuando acabas de otra persona entonces eso tiene sus por y tiene sus contras en MZC tenemos digamos las dos opciones y tenemos dos herramientas o dos plataformas que son las que las que os comento a continuación por un lado tenemos la herramienta basada en Moodle que es un programa de gestión de formaciones desarrollado en el ámbito universitario con lo cual responde un poco también a esos principios que es nuestra aula virtual y tenemos otro y hay otra formación que es la que estáis haciendo a través de la academia virtual la academia virtual va a través de lo que digamos de un entorno que es conocido ya casi universalmente que es el wordpress son dos maneras distintas de organizar las formaciones aunque al fin y al cabo la persona vea más o menos lo mismo son dos maneras distintas con dos ventajas inconvenientes cada una y con dos recursos y con dos formas de gestionar la formación distinta de gestionarla desde el punto de vista del profesorado el alumnado va a ver casi lo mismo el alumnado va a participar en una formación le da igual que sea en Moodle le da igual que sea en wordpress le da igual exactamente igual mientras funcione estupendo pero es simplemente para que conozcáis que existe la aula virtual Moodle y que existe la academia virtual que es donde estamos ahora mismo que va a través de wordpress bueno con esto termino este primer módulo hay una serie de actividades y de cuestiones que tendríamos que llevar en el foro y nos seguimos viendo por aquí recordad soy Chema y esta es la formación pedagogía feminista online bye y Gracias por ver el video.